¡Suscríbete al canal! Otros en donde guardias nacionales simplemente se han retirado de las concentraciones Ahorita estoy viendo un video de Caicara y Lorinoco De Caicara y Lorinoco fue uno de ellos Es decir, vemos como diferentes piezas en diferentes estados Quien fungía como ministro, Padrino López Le ha colocado o ha dado un mensaje a través de tuit No lo ha señalado a través de los típicos comunicados que hacen a través de televisión Y lo escribió en Twitter y dice El desespero y la intolerancia atenta contra la paz de la nación Los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto A la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley La Fuerza Armada Nacional Bolivariana defiende nuestra constitución Y es garante de la soberanía nacional Es un tuit muy institucional Sí, se ve dentro de la institucionalidad No niego que en momentos de Vladimir Padrino su mensaje es institucional Pero al conocer su posición, al conocer a quien obedece Pues queda dentro de toda ilegalidad y toda parcialidad Porque está sujeto cuando él siempre esboza el lema de patria antiimperialista De que la Fuerza Armada es socialista, etcétera, etcétera Y se dirige incluso, en este caso no lo hizo Pero se dirige incluso a la extrema derecha A intereses de la derecha Al ubicarse un ministro de defensa en actividad como es el militar activo Pues está señalando un sectarismo en el cual no se puede inscribir la Fuerza Armada Habla de una extrema derecha cuando en todo caso se sitúa en una extrema izquierda Habiendo un país, o hay un país, una horizontalidad desde el punto de vista de divergencia De pensamientos diversos desde el punto de vista político Y lo coloca fuera del orden constitucional del 328 Que no obedece a ningún tipo de parcialidad política En este caso, por supuesto, se ve institucional Y ese mensaje yo le tomaría la palabra sobre Nicolás Maduro En contra de Nicolás Maduro y a favor de Guaidó Porque en ningún caso, pues, Guaidó está bajo intereses oscuros Está bajo lo que está establecido en la constitución Y lo que se jugó prácticamente en la usurpación del poder Este Nicolás Maduro es precisamente lo oscuro del panorama Que ha lamentablemente enrarecido al país Le dejaba una inquietud en el corte anterior sobre la ausencia de militares En el balcón del pueblo, tras cámaras Nos dio una explicación sobre el significado o la tradición que ha tenido desde Chávez Al momento de dirigirse a las personas que asistían al Palacio de Miraflores En este caso, hay que restarle importancia a la ausencia de militares Uniformados en este caso y activos en el pronunciamiento que tuvo hace rato Nicolás Maduro Sí, mira, nunca se ha dado Si podemos revisar todas las apariciones Tanto del difunto traidor como de Maduro en el balcón del pueblo Es básicamente una tribuna política partidista Más allá de que la Fuerza Armada ha estado en ese tipo de tribuna Y demagoga en este caso Y demagoga, por supuesto Pero nunca el alto mando ha estado allí presente Es mi conocimiento Si alguien muestra alguna fotografía de esa naturaleza, está bien Pero en ningún caso se ha mostrado esto Y el difunto traidor tenía la negativa de que eso se presentara en el balcón del pueblo Él quería estar reunido básicamente allí en ese lugar En ese sitio histórico, digámoslo así Para dirigirse a la población que estaba allí dentro del palacio Con solamente el personal político más cercano Vicepresidente, los ministros, etc. Y los que pudieran subir precisamente a ese nivel del balcón del pueblo Que es donde están los lugares privados del presidente de la república ¿Qué hay detrás de esa pared? Detrás de esa pared están las habitaciones privadas del presidente de la república allí Lo que llaman la suiz japonesa del presidente de la república Así se conoce en esa cercanía Un pequeño despacho, la intimidad propiamente del presidente de la república Zonas privadas que muy pocas personas pueden subir a esa área de trabajo Y de descanso de él en ese punto Entonces en este momento no pasó Pero sí estuvieron presentes en el palacio Sí estuvieron para participar en la actividad del 23 Lo cual señala, como dije anteriormente Que no podían haberse manifestado a favor de Juan Guaidó hoy Estamos conversando con el general Antonio Rivero Seguimos llevándoles imágenes de las diferentes concentraciones Que se están generando a nivel de otros países Por ejemplo acá en Estados Unidos, acá en la ciudad del Doral De hecho hemos visto la gran concentración que existe en este momento Tenemos a nuestros colegas, tanto Carly Ruiz como Will Martin Ahí están en el Doral Downtown Park Veamos a continuación la información que nos traen de allá Estamos tratando de restablecer el audio Obviamente ya ha comenzado la actividad Hay una programación que corresponde a la participación de distintos integrantes De la comunidad venezolana que hace vida acá en el sur de Florida Hay un cronograma de pronunciamientos Incluso con representantes de diversas agrupaciones Desde bien temprano hemos visto como los venezolanos se han movilizado A lo largo de la ciudad de Doral Pero en la mañana también era notoria la presencia de nuestros paisanos Incluso allá cerca de la sede, de la instalación de la ciudad de Miami Donde hubo una sesión solemne Este cabildo a favor del 23 de enero Celebrado por nosotros, los venezolanos que se encuentran fuera de nuestra tierra Vamos a tratar de hecho, si el equipo de producción puede hacer contacto con periodistas en Maturín En donde nos llegan imágenes dantescas sobre esta situación de la Guardia Nacional Con manifestantes en Maturín En donde han trancado a un grupo de personas en la catedral de Maturín Han colocado cabillas señores En las puertas para que las personas no puedan salir Se habla de que hay mil personas aproximadamente dentro de esta iglesia Hay unas fotos que están circulando desde hace un rato Vamos a tratar de hacer contacto con Maturín Y llevarles a ustedes por supuesto la información Seguimos llevándoles imágenes de lo que está ocurriendo acá en el Doral Específicamente en este enclave importante de venezolanos en Estados Unidos Que estaba el Señor Que estaba el Señor Que por su choza libertad pidió A este santo nombre Que envió de favor El bilegoísmo que otra vez triunfó A este santo nombre A este santo nombre Tembló de favor El bilegoísmo que otra vez triunfó El bilegoísmo que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Es el ambiente Sí, del ambiente en el Doral Park Te confieso algo, yo quiero estar allá Sí, pero estamos aquí Es que es parte también No es que no quiera compartir con ustedes Sino que de verdad Hemos nosotros, los venezolanos Compartido hoy una ansiedad bastante contagiante Porque estamos soñando Y estamos viendo cada vez más cerca La probabilidad de tener un camino Mucho más cercano al rescate de la democracia Así que le agradezco a todos los venezolanos Que en nuestra tierra han salido a la calle hoy Porque de verdad esta lucha es por todos ustedes Así es, un día histórico En donde pues obviamente hemos reflejado Los diferentes puntos Las diferentes manifestaciones La primera en rechazo Las primeras horas eran rechazo a Nicolás Maduro En este momento también Un poco de júbilo, de esperanza Por el retorno de la libertad a nuestro país Y ahora sí tenemos nuevamente contacto Con nuestros colegas desde Doral Park A ver, ahora sí nos escuchan Gerli, Willy, ¿cómo están? ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Sí, los escuchamos Estamos en vivo desde Doral Park ¿Estás en vivo en EBTV Miami, Willy? Coméntanos un poco el ambiente Ahorita veíamos las notas de nuestro propio himno nacional ¿Cuál ha sido el ambiente? Vemos una gran cantidad de personas que se han acercado a esta concentración Muchachos, la señal está complicada sobre todo para escucharnos Porque hay muchísimas bullas Son muchos los venezolanos Se estipula que hace casi dos horas Se están llegando todos aquí a la concentración Ya inició con el himno de la República de Venezuela Y los Estados Unidos A mano de Michelle Suced Y está Nelson Bustamante Lleva la batuta de esta concentración Hay mucha alegría Toda la gente grita libertad Sí, es un ambiente de fiesta De alegría De familia De solidaridad Donde los venezolanos están apoyando El nuevo presidente Juan Guaidó Desde acá, desde la ciudad del Doral Y hemos estado haciendo también entrevistas Que vamos a llevar A lo largo de la programación de hoy De mañana con EBTV Cuando vemos en estos momentos La participación de las personas Ellos se han concentrado allí Willy, Kerli Ellos están desde temprano Los hemos visto caminando por la ciudad de Doral Desde hace bastante tiempo Y comprometidos a quedarse Y quizás un poco insatisfechos Porque quieren que el acto se prolongue ¿Hasta qué hora está prevista esta actividad? Ahorita tenemos la oportunidad de entrevistar A la vicealcaldesa del Doral Y nos dice que todo va a estar Hasta altas horas de la noche Porque sigue llegando Gente, niños, personas de todas las edades Todos los venezolanos Y personas también de otras comunidades Para apoyar a los venezolanos En este día tan importante Un día de anunciar la historia de nuestro país De hecho acaba de comenzar Una misa en honor a la paz Por Venezuela Una misa donde se está bendiciendo Este nuevo mandato presidencial Constitucional De nuestro presidente interino Juan Guaidó Chicos, yo tengo que despedirme Del estudio Porque se me hace imposible Escucharlo Pero muy pronto Regresamos con más información Gracias Bueno, muchísimas gracias a nuestros compañeros Desde Doral Park Donde se está realizando esta concentración De venezolanos Una concentración nutrida Y no solamente allí Está repleto el parque Se está generando también En otras ciudades De hecho en Houston Hay una concentración En este momento Vamos a hacer pausa Tenemos que hacer pausa Ya venimos con esta programación especial De EBTV Miami En este 23 de enero Que sin duda Cambia la historia En un antes y un después De la historia contemporánea de Venezuela Ya venimos ¡Gracias!